y a lo largo como están bienvenidas nuevamente a mi canal en esta ocasión vamos a hacer un diseño de chocolates como pudieron ver en el título miren este voy a estar usando estas mezclas que llegaron en un swap y pues me gustaron para hacer este diseño como pueden ver la importancia de ponerles en su nombre aunque sea con un plumón rayar les hay un papelito y un té ponerles su nombre este para saber de quiénes son las mezclas este ahí pues no no sé de quién son ni a quién darle el mérito de quien las hizo pues están muy bonitas me gustaron para hacer este diseño este diseño como pueden como pudieron ver en la portada es de los chocolates grises pieces y pues estos chocolates son de sabor a cacahuate tienen el chocolate y relleno de cacahuate están muy ricos no son de mis favoritos pero por ahí había unos papelitos en mi casa y dije pues los voy a usar para hacer el diseño este y pues ese es el tema de esta colaboración es hacer un diseño con algún papel de chocolates y pues en la caja de descripción estaré dejando los canales de las compañeras que están participando en esta ocasión es con el grupo de colegas y compañeras del grupo de conibrito este es un grupo de whatsapp quien guste a unirse a este grupo lo puede hacer contactándose por alguna red social con nuestra compañera y amiga conibrito y pues ella pasará a agregarlos al grupo y pues aquí este como vieron estoy encapsulando el papelito este papelito es de aluminio y pues ahí estoy haciendo el encapsulado de lo que viene siendo toda la uña y en la que la otra nada más recorte la la letrita y la pusimos ahí de en ese huequito que dejé sin sin mezcla y pues es todo lo que voy a hacer con el papelito y también en la voy a hacer otra tercera uña esa tercera uña va a llevar las dos mezclas combinadas y va a llevar un escurrido de chocolate así así para que se lo saboreen no tengo yo gel gel a color aquí voy a voy a a sellar el papelito porque con el con el monómero se me barrió el papelito pero después hice otra uña porque no me gustó así que se mirara todo escurrido ahí dije que feo pero esa ya no se las pasé porque pues hice lo mismo nada más que la sellé con con gel y ya de ahí la encapsulé aquí estoy encapsulando la en la letra y está así ya quedó nada más voy a ponerle una piedrita por ahí para que se miren ahí muy nice y como les digo esto va a ser un degradé de las dos de las dos mezclas y es la que va a llevar el chocolate esta la voy a dejar en mate para ponerle brillo lo que va a venir siendo el chocolate porque pues que escurra que se derrita y en la uña estoy utilizando un pincel número 12 y el escurridito de chocolate lo voy a hacer con acrílico porque no tengo gel en ese color y pues voy a estar usando el mismo pincel con todo todo lo que hice lo hice con el mismo pincel y pues nuevamente les recuerdo que vayan a los canales de nuestras compañeras a ver qué chocolate eligieron y qué diseño nos van a presentar en esta ocasión por mi parte es todo espero les guste esta colaboración fue una colaboración muy de muy divertida algo diferente y pues espero ahí sus comentarios a ver qué tal les pareció por mi parte es todo me voy no sin antes decirles que se cuiden y que dios me las bendiga hasta pronto bye